Hola gente linda, ahora estamos en Ross y ahí les voy a mostrar algunos precios para que tengan en cuenta ven que acá es enorme esto y tiene muchas cosas así que voy a concentrar en dos o tres cositas para que tengan una idea miren active tops buzos, este buzo de levis para dama vamos a ver cuánto es 17 dólares si acá tienen miren active tops serían como las las remeras como para hacer ejercicio ven esto si y hay muchas de marca y que son marcas que son de marca no es que son truchas sino que ven por ejemplo acá tienen este color club y están están rebajadas esto dice 36 pero les puedo asegurar que no está ese precio miren miren acá está 7 dólares y hay a marca a ver si encontramos una bueno acá tienen fila por ejemplo y esta está a 10 dólares ven las rebajan bastante hay que buscar lo único no cierto acá si vienen arroz ven acá tiene una adidas y es a ver cuánto está 11 dólares también si quieren buscar por ejemplo zapatillas de marca si vienen para acá y buscan porque acá hay zapatillas de marcas acá estoy en la sección de las mujeres que lo ven miren también los zapatos también los zapatos zapatos hay zapatos de marca que están en muy buen precio muy bien yo voy a ver si puedo mostrar la sección miren estas y y todas estas piezas están a ya les he dicho cuántos están 40 dólares miren acá las sonidas que hay si o sea hay que buscar como verán porque hay tanto que no se puede llegar a maría miren estos vamos a ver vamos a ver cuántos están estos bueno miren vamos a ver más allá que hay vamos a encontrar acá también para dar regalos perfumes hay un montón de cosas para llevar para los cosméticos accesorios la toalla para el pelo supongo que es esto miren todo lo que es cremas y acá hay que buscar hay que buscar miren por ejemplo un shampoo este lo tienen a 6 dólares como ven está todo suelto acá todo como medio desparramado pero estos estos están a 4 dólares acá tienen neutrógenos mantén no 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 se pueden encontrar menos precio esto es para venir y quedarse 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 estar acá como un día no esto está buenísimo si no lo probaron prueben los 5 dólares para la cara masajes es un rodillo y lo agarro y ese masaje en la cara perfecto que te renueva bueno todo esto miren todo lo que hay de ropa pantalones quieren ver cuántos salen chin acá denis son los jeans miren a ver miren 12 dólares también muy buena calidad quieren uno blanco a ver blanco también 18 dólares acá los precios son un poco más accesibles miren este libro es un poco ruto es 6 dólares los jeans los jeans los jeans los jeans los jeans los jeans aquí tienen vestidos no son los vestidos hermosos que hay acá hay que buscar mis vestidos de muy buena calidad tanto como les digo y a otros no tanto miren acá hay uno Calvin Klein como verás yes Calvin Klein les aseguro miren Calvin Klein el corte todo y este vestido está a 89 pero supuestamente está a 89 y acá lo venden a 30 dólares así que fíjense si no les conviene venirse acá a comprar miren los colores que hay bueno este es bastante fuerte digamos pero lindos colores no vestidos de 70 miren buzos no saben cuánto están 13 dólares miren está contento 16 dólares tienen también miren por piña ropa interior estos ya no tienen tanto de marca me parece pero bueno ejemplo vamos a ver un corpiño cuánto nos sale dos corpiños que vienen cuida dos y se van tres así tres acá tienen tres yo voy a poner la marca reina que va a parecer tres corpiños miren no vienen miren miren Calvin Klein acá tenemos un Calvin Klein 15 dólares estas son cuantas 3 por 10 dólares tres de estas ¿eh? y estas tenemos una, dos, tres también este sería el precio pero acá en dos acá lo prueben por este precio sí y así hay un montón de cosas para entretenerse ¿no? también para dormir para la casa también para decorar hay un montón de cositas para niños para niños miren este así por ejemplo 8 dólares para niños cositas vestidito para nene miren 8 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares para un nene un nene un nene un nene un nene como pueden ver acá hay un montón de cosas para niños como este como este este está a 7 dólares también tienen carteras que 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 7 Estas cosas dulces también pueden conseguir acá, fíjense, en rose, en chocolate. Este es hasta pensado para el bolet, también aquí, pero el regalo también. La verdad es que es de buena calidad, no se siente. Este está 13 horas. Seguimos. 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 Seguimos.